Se preparan y partieron. Por fuera en el primer lugar Coronados Toro, segundo Kiss Bourbon, Muerte de Tu Puebla, corta estancia por el lado interior. Pasa al primer lugar, segundo queda Kiss Bourbon. En el tercero Coronados Toro, en el cuarto Special Woman. En el quinto Trola por fuera. En el sexto Señor Domingo, séptimo Grito Máximo, octavo Craquelet. Cuanto comienza a quedar la cruz, Big Hardell. Última a dos cuerpos y quedando su cega Texas. Montito Puebla en la delantera, le entra a la tierra derecha, aumentó su ventaja a tres cuerpos. Segundo por fuera Coronados Toro, en el tercero Kiss Bourbon, en el cuarto Ayuboqui. En el quinto por el lado, este es Craquelet. En el sexto Trola, sexto el segundo Domingo, Montito Puebla sigue en la delantera. 200 metros fuera, segundo Kiss Bourbon, por el sexto el segundo Coronados Toro, por fuera de Ayuboqui, más abierto, Craquelet en los últimos metros. Coronados Toro, primero Craquelet, impediente, otro lado, tercero el segundo Crackelet. Segundo queda Coronados Toro, tercero el domingo, cuarto Ayuboqui. En el quinto, King Bourbon, sexto todo el séptimo, más abierto, asociado a T.I., sexto el grito máximo. En el noveno queda Big Hardell, último lugar es para Tora, Special Woman, tan filantrópico y a bailar a bailar.